¡Vamos y vamos! Bienaventurados, los pobres espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Bienaventurados los de corazón libre, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que sean perseguidos por causa de la justicia, porque ellos serán verdaderamente llamados hijos de Dios. Bienaventurados sean ustedes, cuando por causa mía sean maltratados, perseguidos, insultados y les levanten todo tipo de manos. Alegren, muéstrense contentos, porque su recompensa va a ser grande en el cielo. Bienaventurados, pues recuerden bien que así trataron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿por qué le devolvemos el sabor? Ya nos sirve para nada. Solo optar echarla al camino y que sea pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sombronciado. Y ni tampoco se enciende una lámpara para esconderla bajo un café. Si no, para ponerla en lo más alto de la casa, a fin de que alumbre a todos en él. Brille así su luz delante de todos los hombres, para que puedan ver sus buenas obras y acciones. Y glorifiquen al Padre que está en el cielo. No juzguen y no serán juzgados, porque con la misma vara que miden, ustedes serán medidos. Hipócritas, ¿cómo se atreven a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, cuando tú tienes una vida en el tuyo? Insensato, ciego, sácate primero la viga del tuyo, para que puedas ver mejor. Y sacarle la pelusa del ojo de tu hermano. Todo, todo lo que quisieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero con ellos. No acumulen riquezas en la tierra, donde hay polillas y ladrones. No acumulen riquezas en el cielo, donde no hay polillas ni ladrones. Pidan y se les dará, busquen y hallarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se llena. Oyeron que se dijo, no mates. Yo ahora les digo, basta, que te enojes locamente contra tu hermano, o hables mal de él, para que lo hayas matado ya. Por eso, si traes una ofrenda al altar de tu Dios, pero te acuerdas, que tienes un resentimiento con tu hermano, anda primero, reconcíliate con tu hermano, y luego ven y haz tu ofrenda. Oyeron que se dijo también, no cometerás adultería. Yo les digo ahora, basta, solo basta, que miren con malos ojos a su hermano, para que adulteren en su corazón. Por eso, si tuvo, es ocasión de pecado para ti. Arráncate, y tíralo lejos. Más vale, que pierdan una parte de sí, antes que todos ustedes, sean echados al infierno. Oyeron que se dijo, no juraréis en falso, y cumplirás lo prometido al Señor. Señor, yo les digo ahora, no juzguen por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por sus cabezas, porque yo les aseguro, que ninguno de ustedes, pueda ser blanco o negro, ninguno de sus cabellos. todos le pertenecen a él. digan sí, cuando es sí, y digan no, cuando es no, lo demás, lo añade el demonio. Oyeron que se dijo también, ojo por ojo y diente por diente. No, hijos míos, yo les digo ahora, resistanse al mal. Si alguien te pega en tu mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Y si alguien, te hace problema por tu camisa, dale también tu manto. Y si alguien, te obliga a llevar su carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pide, y al que quiere algo prestado de ti, no le devuelvas la espalda. Hijos míos, les contaré un historio. Cierto día, un hombre salió a sembrar. Unos granos, cayeron a la orilla del camino. Vinieron las aves del cielo y se los comió. Otros granos, cayeron entre piedras. Como había poca tierra, brotaron pronto, pero el sol las quemó. Por falta de raíces se secaron. Otros granos, cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y los fogaron. Otros granos, en cambio, cayeron en tierra buena y producieron mucho fruto. Unos cien, otros sesenta y hasta treinta colores. El que tenga oído, que me escuche mi corazón. Tenemos que ir a la boda de uno de nuestros amigos. Maestro, ¿por qué nos hablas en parámonos? Si no, ¿acaso ustedes tampoco me entienden? Escuchen la explicación de esta parámona. Lo que cae a la orilla del camino es la persona que te oye la palabra de Dios, pero no la escucha con atención. Entonces viene el malo y le arranca lo que tiene sembrado en el corazón. Lo caído entre piedras, persona que oye la palabra de Dios.